Los que se burlan de mi apellido que me transformaron en el monstruo de conocimiento que soy. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Cuando a mí me decían, Cordero B... ¿En Puerto Montt? Bullying. Bullying, atroz, atroz. ¿En serio? Hostigamiento castellano. Entonces yo me vengaba sacándome el primer lugar del curso. O sea, en la academia que usted se los barría. Entonces yo al final de año... Primer lugar en inglés. María Luisa Cordero Velázquez. Yo en ese tiempo conocía a Garabato, pero ahora habría equivalido... Chupense eso de su madre. No, suave. Así como partir. No, en ese tiempo yo los miraba con tonos así despectivos. Me sacaba hasta premio en gimnasia que soy negapo. Negapo a la gimnasia. Oiga, le dieron duro. El bullying fue muy duro, doctora. Y cuando llegué a la universidad un compañero me dijo... Tú eres la señorita María Luisa Cordero. Yo me di vuelta y le dije... Si me dices Cordero B, te voy a dar un combo. Primer día de clase, ¿eh? Porque ya está ahí traumada ya. Es que ya no me cabían los ovarios adentro del abdomen. ¿Ah, sí? Ya está aquí. Me entendí. Y me dijo, este me va a venir a decir Cordero B, aquí el año 1971 en la Pontificia de la Universidad Católica. No se lo voy a aguantar. Entonces me dicen, no, no. Si yo te quería decir que tú eres la María Luisa Cordero. Y cuando yo iba caminando, ¿qué eres la señorita María Luisa Cordero que vive en el departamento B? Yo me largué a reír. Te dije, lo encontré genial. Y dije, por lo menos me dijo Cordero B. Un poquito más creativo. Mucho más simpático. Pero era solo ese chistecito con el alcance del Cordero B. El valido, el valido. No era el silencio, lo iros, entra. Era el ruido de los corderos. Pero solo eso. No era The Silence of the Lambs. Era The Noise of the Lambs. Entonces yo me hice muy estudiosa, muy lectora, muy... Eso me trajo después consecuencias. Yo a los 14 años me vino como una especie de gana de bajarme la micro. No iba a ser un suicida de frentón. Pero sabía tantas cosas, tenía tanta frialdad racional dentro de mi cabeza que me hacía falta un poco de ilusión. Y ahí mi mamá me agarró y me dijo, sí, qué bueno que te haya pasado esto. Porque yo te quería decir que estás muy preocupada de las notas, del estudio. De ser la primera del curso. Obsesionaste. Y hay todo un mundo que tú no has explorado, que es el mundo de la solidaridad. A miércoles. Y me regaló platita y yo empecé a ir a ver a los enfermos pobres del hospital. Y ahí me empezó a gustar la medicina. Qué género, doctor. ¿Así llegar a la psiquiatría? A los 14 años yo subí, subí por un meneta que es una calle que hay en Puerto Montt, que sube. Y de repente dije, yo, ¿qué hago aquí? Todos los días el mismo cuento, estudiar, sacarse nota. Yo, así como la mafalda, me quiero bajar del bus. Qué género. Y llegué como media llorosa a la casa y mi mamá se dio cuenta y me dijo, María Luisa, qué bueno que esto salió a flote, porque yo te lo quería decir. Esto, más allá, me dijo, tú te has alejado de la religión, no en el sentido de andarse persinando, sino a través del altruismo, sino todo de sacarse buenas noticias exitosas, intelectualmente. Y a mí se me abrió el mundo del altruismo. Que es fantástico, que es fantástico. Y antes obsesionada con ser la primera, con ganar, la número uno. Yo tenía una profesora de historia, la señora Mabel Romero, de Osnovikov, que la bendigo, porque era una profesora genial, cultísima. Y entonces ella le daba lata, que yo era la única que sabía. Entonces le preguntaba a otra, a ver, ¿quién sabe? Ponte tú, no sé, porque, ¿cómo fue la coronación de Napoleón Bonaparte en Notre Dame? Entonces ella preguntaba en la sala, liceo público, 38, 40 alumnas, y me decía con lata, ya María Luisa, dilo, porque tú lo sabes, ¿no es cierto? Sí, señorita, sí lo sé. Él se autocoronó en Notre Dame. Qué nota. Ella tenía ganas de matarme en el fondo, yo le hubiera gustado que otras lo supieran. Por eso yo sé tantas cosas, tengo la cabeza llena de datos y me sirve para parar la demencia también, pues.